Algunos parecen todavía, viven en el siglo de la hombría Que esta regla es solo para ellos, y que para tus hombres te maquilla Solo para él, que es su sexy bailar No es solo para él, que él me gusta gozar Y él me dice, más mano, más mano, más mano Pero la cama, la cama, la cama no Ellos se confunden porque puedo Puedo ser mujer o no tengo miedo Aunque os dejo claro que no quiero Creen que el amigo coqueteo No es solo para él Que soy sexy bailar No es solo para él Que él me gusta cosar Y él me dice Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, pero la cama no Pero la cama no Ella no anda buscando mala fama Nadie la puede llevar a la cama Quieren que la trate como una dama Quiere gozar, ella no anda buscando drama Le dije vámonos, vámonos, vámonos Y ella a la cama, a la cama, a la cama, no Quiero que esta noche te vaya conmigo Pero a la cama, a la cama, a la cama, no No es solo para él, que es un sexy bailar No es solo para él, que me gusta gozar Y él me dice vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, a la cama, a la cama, no Vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, pero a la cama, no Pero a la cama, no Yeah, I don't know Let her know